Grupo UMA invitó a Pasión por las Motos y demás medios especializados a conocer su planta de ensamblaje y bodega de repuestos el pasado miércoles 16 de agosto. En una visita dirigida a los representantes de Grupo UMA, explicaron cada una de sus áreas teniendo por testigo a los medios de comunicación presentes el abastecimiento de repuestos y motocicletas que ya están disponibles para el mercado nacional. Grupo UMA es una institución guatemalteca con diversos negocios exitosos en la región de Centroamérica y el Caribe, contando con más de 50 años de experiencia en generar valor agregado para el desarrollo de las comunidades, asimismo como una cultura de servicios sobresaliente. Bayash está catalogada como la tercera empresa a nivel mundial en la fabricación de motocicletas, vehículos de tres ruedas y cuatro ruedas, como también de repuestos. Sus principales marcas son reconocidas en los diferentes países de Latinoamérica, África, Medio Oriente y Asia, convirtiendo a la empresa en el referente dentro de su categoría. Como parte de su plan estratégico para atender el país, las empresas Grupo UMA y Bayash establecieron una planta de embalaje ubicada en el kilómetro 52 carretera Palín-Escuintla. La planta cuenta con tres líneas de producción para satisfacer las necesidades del mercado, las cuales son una mecánica con capacidad diaria de 100 motos. Una automática con capacidad diaria de 150 motos. Una para vehículos de tres y cuatro ruedas, la cual se divide en un proceso de manufactura de seis etapas. Etapa 1. Desempaque. Etapa 2. Carga de línea. Shock. Reposapié. Timón. Lodera. Etapa 3. Faro. Manubrios. Conexiones. Etapa 4. Llantas delanteras. Frenos. Clutch. Acelerador. Etapa 5. Cubierta. Batería. Sillón. Tanque. Pidevías. Etapa 6. Revisión de calidad. Las instalaciones cuentan con 11.310 metros cuadrados con 84 colaboradores y un tiempo promedio de asamblaje de 3 minutos, haciendo un total de 31 motocicletas ensambladas por hora y 250 motocicletas ensambladas por día y 15 vehículos pequeños ensamblados por día. Los modelos que se ensamblan en Guatemala son la Boxer, Platina, Discover, Pulsar, Dominar y V15. En vehículos de tres y cuatro ruedas, Retorito, Cargo y Kutz. Además, durante la visita se tuvo la oportunidad de probar vehículos de tres y cuatro ruedas, quedando los invitados satisfechos de su buen desempeño durante la prueba. Los trabajadores están 100% capacitados bajo el respaldo de Intecap en Guatemala, Auteco en Colombia y Vía Motors en México. Además, cuentan con una bodega con suficientes repuestos para satisfacer la demanda existente. Ok, aquí en la planta de ensamblaje estamos en Escuintla. Esta planta de ensamblaje tenemos 11 mil metros cuadrados, tenemos capacidad de ensamblar 250 motocicletas diarias, tenemos dos líneas de producción, una manual y una semiautomática. Hay motocicletas que vienen pre-ensambladas y hay motocicletas que tenemos que ensamblar desde un inicio. Tenemos todo un departamento, un área de calidad, ellos revisan desde el motor, hacen una prueba a la motocicleta, también revisan, hacen una revisión 360 de toda la motocicleta para ver desde rayones, quebraduras y cualquier daño que pueda tener. Se le revisan los niveles de aceite, se le revisan ejes, se hace un 360 completo. Bueno, aquí ensamblamos los modelos tanto de trabajo como de sport. Entre los de trabajo encontramos la boxer, la platina y la discover y dentro del sport encontramos toda la línea de Pulsar, la nueva Dominar, que la van a tener ya disponible a finales de este mes, la B15 y también las tres ruedas y cuatro ruedas, que dentro de tres ruedas encontramos lo que son Toritos y el Máxima Cargo y el Qt, y el Qt en cuatro ruedas. Grupo UMA, somos un grupo nuevo en el mercado, adquirimos la marca, respaldamos la marca Bayash, estamos en la zona cuatro, vamos a tener nuestra tienda Flagship en la séptima avenida, frente en la rotonda del Banco Industrial, nos pueden encontrar ahí. Vamos a tener también una tienda en la sexta avenida y una tienda en Aguilar Batres. Estas van a ser nuestras tres tiendas propias y por supuesto tenemos toda nuestra red de dealers alrededor de todo el país. Mi nombre es Guillermo Sacrisson, soy gerente de país de Grupo UMA y yo vivo la pasión por las motos. Porque en Grupo UMA vivimos la pasión por las motos.